¿Cuáles son los puntos centrales que el gobierno está intentando modificar y que podrían cambiar radicalmente la vida de los argentinos? Bueno, ya lo dijeron varios abogados, pero quiero ratificarlo. Ni la dictadura se animó tanto. La ley es una ley de 145 artículos, que va desde abarcar multas que se pagaban a la AFIP por no tener trabajadores en blanco, o sea, por tener trabajadores en negro, multas que se le pagaba al trabajador por haber sido trabajador en negro o mal anotado, exactamente, aportes que se debían a la AFIP y que se perdonan, hasta pasar a la reforma directamente de aspectos sustanciales de la ley de contrato de trabajo. Yo acá traje un pequeño apunte, porque son muchos los temas. El primero que yo anotaba era la eliminación de todo tipo de multa a favor del trabajador que hubiera estado en negro. Se eliminan absolutamente, se eliminan artículos de la ley de empleo del menemismo. Claro, está como a la derecha... Es decir, va a la derecha de cabalo. El trabajador que estaba trabajando en negro intimaba al empleador para que lo... ¿Regularice? Si no lo regularice, si no lo regularizaba, el trabajador podía ir a la AFIP para que lo regularice y por el otro lado se le pagaban multas al trabajador por el tiempo que el empleador no lo regularizaba y si lo despedía por haberle intimado a que lo regularice, se le duplicaban las indemnizaciones. Es decir, a la indemnización por despido se cobraba... Claro, la empresa de este modo está como compelida a cumplir. Exactamente. Bueno, eso se elimina. Y se facilita en un blanqueo laboral diciéndole al empleador, si vos lo blanqueás en 180 días, se te elimina la denuncia penal por incumplimiento a la AFIP, las multas y los aportes. ¿De ese periodo? De ese periodo. Solamente se le reconocen 60 días de aportes, una cosa así, y lo otro directamente se elimina. O sea, cuando me pescaron empiezo de cero. Es, en materia laboral, la continuación del blanqueo en positivo que hizo el gobierno anteriormente. Es decir, todo a favor de los empleadores. ¿Esto facilita el blanqueo? No, porque al eliminar todo tipo de multa y eliminar todo tipo... ¿Por qué vas a blanquear? Porque vas a blanquear. Si yo lo hago trabajar 5 o 6 meses desde el momento a la persona, al trabajador, y después cuando me intiman, voy, lo blanqueo y todo lo otro fue perdonado. Y si no me intiman, no lo blanqueo. No lo blanqueo nada. ¿Qué más? Otro tema. La reforma de la ley del contrato de trabajo. Hay dos temas, tres temas que directamente alteran la estructura central de lo que es el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un contrato de naturaleza laboral, el cual tiene como esencia una relación jurídica entre un empleador y un trabajador, en el cual la esencia de ese contrato es la subordinación jurídica del trabajador hacia el empleador. Es decir, el que tiene el sartén por el mango es el empleador. ¿Qué indica? El empleador que le indica, vos trabajas acá, vos trabajas acá, vos trabajas allá, etc. Eso se elimina a partir de incorporarle dos renglones que dicen, pero el contrato de trabajo será un contrato de cooperación entre el empleador y el trabajador, tratando de sacarle esa estructura de la subordinación jurídica. Casi es una idea corporativa, ni siquiera liberal, una idea corporativa sacada de los facios de compartimento del fascismo directamente, porque esa idea de una corporación en la cual el trabajador, por más que la empresa no sea de él, tiene que colaborar con el empleador en todos los lugares que se plantea. Otro tema que se plantea es la eliminación de todos los rubros adicionales para el cálculo de base de la indemnización por despido. Hoy la indemnización por despido se calculan todos los rubros que están sujetos a aportes. Quedan afuera solamente las asignaciones familiares. Ahora se elimina todo eso, se eliminan las adicionales, las horas extras. Bueno, hay que decir que una estrategia obvia del sector empleador es pagar fraccionados con distintos nombres para que de algún modo evitarse mayores aportes. Exactamente, y le queda el sueldo básico de convenio sobre el cual se van a liquidar las indemnizaciones, con lo cual ya las cuentas que se están sacando es que se está checando la indemnización casi en un 60%. Con lo cual es otro elemento fácil para despedir. Por eso es falso de que vaya a generar más empleo, como dicen, sino que lo que se está facilitando es el despido más barato. Por el otro lado, se eliminan las horas extras, se eliminan las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque el cálculo ya va a ser anual. Entonces el trabajador va a poder trabajar en el banco de horas. Con lo cual, si al final del año vos no trabajaste más, de las horas que se establezcan, no cobras ningún tipo de horas extras, ni al 50% ni al 100%. Y la hora, vos podrás, vas a estar obligado a trabajar a partir del concepto de cooperación, 10 horas, hasta 10 horas semanales. O sea que se pueden acumular 10 horas, 10 horas y después compensar con 6. Exactamente, o con francos. O con francos que... Claro, que al final de la suma... De 48 semanales. Exactamente. Otra cosa que se elimina, que es tremendo, es la responsabilidad de la empresa principal frente a los terceros. Muchas veces las empresas, para lograr sus objetivos, contratan, tercerizan la situación. La ley de contacto de trabajo dice claramente que la empresa principal que utilice los servicios de una empresa para realizar objetivos de esa empresa. Es decir, yo tengo una empresa que tengo que contratar la seguridad porque todo lo que tengo es importante para el funcionamiento de mi empresa. Está bien, una empresa de seguridad opera ahí, pero soy... Pero yo soy responsable solidariamente... Jurídicamente responsable solidariamente. Y solidariamente por si la empresa no cumple con las obligaciones laborales. Con todas las obligaciones laborales. Eso se elimina. Con lo cual está facilitando que empresas casi fantasmas tercericen y que después cuando hay el momento de hacer juicio no tienen casi ningún... Claro, y el trabajador en realidad está prestando un servicio que en realidad es para otro lugar. Exactamente. Es un esquema formal de contratación. Hay algunas empresas que directamente prestan servicio para una sola empresa. Claro. Con lo cual es... Hay algunas empresas, hay algunos supermercados, hipermercados, que su empresa de seguridad solo trabaja para ese hipermercado. Con lo cual está claro que atrás hay un fraude laboral generando... Normalmente las empresas de seguridad no tienen un gran capital porque no tienen. Lo que tienen es personal, uniformes... Y circulan un flujo. Y trabajan a veces muchas, no todas, no todas, pero algunas están creadas para prestar solamente a otra empresa el servicio tercerizado. Es decir que casi fueron creadas ad hoc en ese sentido. Las centrales sindicales en distintos modos se han expresado en contra. La CGT incluso también se ha expresado en contra. Acá en la ciudad de Rosario un fenómeno interesante, gremial, nuevo, con una posición muy dura contra esto. Pero digo, esto que se dice, esta ley es tan profunda que intenta modificar el concepto de trabajador. ¿Era lo que vos referías en esta relación de cooperación, digamos? ¿A eso es...? A eso se refiere. A eso se refiere porque está atacando fundamentalmente la esencia del contrato de trabajo que es la subordinación jurídica. Y sabés fundamentalmente a quién está apuntado. Porque por el otro lado se crea la figura del trabajador independiente. Está apuntado a casi todos los profesionales que trabajan para empresas y que se los dibuja a través del contrato de locación de servicio. La jurisprudencia hoy dice que el trabajador, un médico que trabaja para un hospital, una clínica, contadores, etcétera, cuando trabajan normalmente y habitualmente en determinado horario y cobran determinado dinero en determinado mes a mes, lo que en realidad está encubriendo es una relación laboral. Bueno, la ley apunta con el de cooperación y con esto de crear la figura del trabajador independiente. Y si que no tiene relación de trabajo, de alguna manera quiere deslaborizar, de alguna manera, a un gran sector que hoy, por la ley y por la jurisprudencia, son considerados también trabajadores dependientes. Vildor, y para terminar nos queda poco tiempo. La ley de contrato de trabajo, muchos sectores por ahí por desconocimiento, gente que repite esta idea de, bueno, pero en realidad es como muy desequilibrado esa disputa jurídica porque siempre el trabajador va a tener razón. Esto hay que decirlo, digo, es la ley de contrato de trabajo, desequilibra una inclinación natural que hay en ese vínculo donde hay un poderoso y un débil, entonces, ¿qué hace la ley? Intenta reequilibrar eso. ¿Cuál sería el concepto? La esencia es que la ley de contrato de trabajo es una más de las normas laborales que tratan de sustentar el principio central del derecho de trabajo, que es el principio protectorio. El principio protectorio no está ni en la ley de contrato de trabajo, ni en la ley de ART, ni nada, está en la Constitución Nacional. El artículo 14 bis, cuando empieza, dice, el trabajador gozará de la protección de las leyes. Ese es el principio protectorio. Ese principio protectorio después aparece, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo a través de una serie de principios que no hacen más que poner en eficacia, en vigencia al principio protectorio. ¿Cuál es? Por ejemplo, el principio indubio-prorreo, el caso de duda a favor del trabajador, que no es más ni menos que la aplicación al derecho del trabajo de lo que en el derecho penal se da a conocer como el indubio-prorreo, es decir, indubio a favor del consumidor, y el que se da en el derecho al consumidor, que en caso de duda a favor del consumidor. Son los mecanismos que tiene el derecho para equilibrar las desigualdades que la economía moderna ha ido estableciendo, tanto entre el trabajador y una gran empresa, o una empresa mediana, el consumidor frente a las grandes cadenas, o la persona que se haga en conflicto con la ley penal, que de alguna manera, si no le logran probar el hecho, en caso de duda siempre hay que favorecer al... Claro, porque esa es una idea que parece que está un poco confusa. Dice, bueno, vos como trabajador contratás con el empresario, como si hubiera una equidad en la posibilidad de convenir esas situaciones. No hay equidad. No existe ninguna equidad. Tiene que haber una ley para... Hay uno que tiene absolutamente acceso a toda la documentación, que tiene acceso a cuándo va a pagar las cargas sociales, que tiene acceso a cuándo va a pagar el salario, a fijar el salario siempre que esté dentro de los marcos que se fija dentro de la Convención Colectiva de Trabajo. Tiene más información, más recursos, más contactos. Tiene más información, más recursos, absolutamente. ¿Abogados? Tiene acceso a abogados, a contadores, etc. Entonces es el que va decidiendo. Y aparte, es el que tiene derecho a variar las condiciones de trabajo. Dentro de un límite hoy, si se aprueba el proyecto, se le sacarían absolutamente casi los límites. Exactamente. Gracias, Bildor. No, gracias a vos, Rodolfo. Muy amable. Bueno, la reforma laboral del macrismo, una bomba que está explotando y que está bastante resistida, yo diría muy resistida por muchos sectores. Vamos a ver cómo termina esta historia, una historia que todavía no concluyó, pero que podría modificar, como se dijo, como dijo muy bien Vildo Garabelli, la vida de millones de argentinos. Es uno de los grandes debates de una Argentina nueva, distinta, que estamos viviendo en este tiempo después de las elecciones de octubre y en todo caso también después de las elecciones del año 2015. Esto fue Final Abierto. Gracias por acompañarnos. Gracias.